Si te encanta el chocolate y el café, te tengo un truco para la Pascua, perrits. El conejito martini. Sácale la coctelera a tu viejo y ponle unos jellies. Seguimos con una onza de licor de café como Calúa o este Jagger. Una onza de licor de cacao, para que no te desee todo un poco de agüita. Un shot de espresso o una cucharadita de café disuelta en 30 ml de agua. Una onza de crema de leche. Cerramos y batimos hasta que se enfríen las manos y colamos. Ponle un hoyo entre los ojos al conejito de Pascua con una bombilla metálica calentada y le dedicamos un temita a nuestro señor Jesús. Llenamos bien el conejito y si creís que las iglesias se quemaron solas en el 2019 podías echarle una onza de vinagre para que te quede como el ñaxa. Caso contrario, salud. Y sabe, perro, bueno. Vamos a quedar todos como pico.